La verdad que venimos hace mucho trabajando, ahora se visibiliza más un poco el trabajo por el tema de las redes fundamentalmente y por la gente, pero bueno, no queda nada, estamos a 25, 27 días de la presentación de listas de candidatos en todas las categorías, estamos viendo cómo va a ser el armado del frente de todo, todavía no se sabe si va a haber una compulsa interna entre el actual gobernador que está en su legítimo derecho de aspirar un nuevo mandato, o el compañero Gustavo Sadi, intendente de la Ciudad Capital, nosotros estamos encolumnados detrás de la figura de él desde hace muchos años, y la verdad que bien, porque tenemos una muy buena recepción de la gente, lo que podemos cumplir en relación a gestionar algún problema que puedan tener los barrios, de manera particular, a veces eso se complica más, lo hacemos y lo que no podemos, también somos muy francos en eso y le decimos, esto no lo podemos hacer, y eso a la gente le gusta porque dice, estamos cansados de que nos vengan, nos mientan, nos prometan cosas y después no vuelven más. La verdad que nosotros volvemos, llevamos las soluciones que no hemos comprometido, y las que no, las seguimos gestionando, pero las que no se puede, decimos no podemos. Juan Carlos, en un primer momento, bueno, se pensaba que esta cuestión de las próximas pasos se iba a definir más fácilmente, ¿sorprendió que el doctor Gustavo Sadi o sus allegados, su entorno, lo referencien como precandidato a gobernador? La verdad que de manera natural tendría que haber sido el gobernador de ir por un nuevo mandato, pero bueno, la verdad que la situación económica a nivel nacional, la inflación, ha generado mucha indignación y la verdad que la clase política está en la mira de todos los argentinos y Catamarca no es la excepción. Entonces eso ha hecho que en las encuestas el gobernador haya bajado los puntos que ha bajado y el actual intendente que tiene una manera distinta de gobernar, más cercana a la gente, con mucha empatía, recorre los barrios, está teniendo obras desde la periferia, con mucho respeto lo digo, hacia el casco céntrico de nuestra ciudad capital, con obras de infraestructura, de asfalto, de cloaca, con obras de cámaras de seguridad, de iluminación, de plaza, y la verdad que todo eso la gente lo ve muy bien y eso ha hecho que él crezca en las encuestas. Entonces nosotros ante esa situación decimos por qué no puede ser Gustavo el candidato a gobernador, acá nada está escrito, nadie dice que tiene que ir un candidato dos periodos y ante esa situación nosotros entendemos. Ahora, si llegase a haber una compulsa interna entre estos dos candidatos, y como le dije, yo estoy detrás de la figura del intendente de la ciudad capital, pero si Raúl nos llegara a ganar en las PASO, nosotros simplemente nos vamos a terminar sumando porque vamos a entender que el mensaje de la sociedad quiere que Raúl siga gobernando. Tampoco vamos a desconocer que es un gran gestor, que va a ver al presidente de la nación, a los distintos ministros y está en muchas obras la provincia de Catamarca, se lo ve a lo largo y ancho de la provincia. Quizás le falte un poco más de empatía con el vecino común, con la gente, pero tiene una buena gestión, entonces en ese sentido, si él llegase a ganar, tranquilamente vamos a trabajar. Ahora, si se ponen de acuerdo la presidenta del Partido Justicialista, senadora nacional Lucía Corpazzi, el actual gobernador Raúl Jalil y el intendente de la capital Gustavo Sadi, y deciden que vaya Raúl, también vamos a estar trabajando porque nosotros entendemos que no hay que dar un paso para atrás y volver a lo que nos quieren hacer creer desde Juntos por el Cambio, que ellos van a volver mejor, nunca han vuelto mejor. Y en ese sentido entendemos que el peronismo en el ejercicio del poder es distinto. Primero está la gente y trabajamos para resolver esos problemas y no la cuestión de la macro, digamos, de los grandes empresarios, de los amigos, como hacen y nos tienen acostumbrados ellos. En cuanto a lo que tiene que ver con la figura del doctor Gustavo Sadi, lo acaba de decir, una imagen fuerte y que trabaja cerca de la gente, lo acaba de decir usted aquí en la capital, ¿cómo se trabaja con eso para trasladarlo al interior? Bueno, yo anduve recorriendo el interior ya varias veces, hemos hecho muchas reuniones que también lo hemos reflejado en las redes sociales, la gente ahí, los compañeros y compañeras y el común nos dicen, tiene que ser Gustavo, nos gusta como es Gustavo, lo que vemos cuando vamos a la ciudad capital, la cantidad de obra, esto que le estaba contando hace un rato. La verdad que yo creo que el día que Gustavo diga, soy candidato y se va a cualquier departamento, eso va a explotar, porque eso está corroborado. Cuando uno no es candidato, digamos, la gente especula, será, no será, y cuando se decide, da el salto y se apega a ese candidato. Y cuando eso pase, creo que va a ser la gran sorpresa incluso de que muchos intendentes van a estar acompañándolo, por no decir casi la totalidad. Los cambios de tema, Juan Carlos, ha hecho referencia a declaraciones del diputado Alfredo Marchioli en su lanzamiento precandidato a gobernador, en cuanto a lo que tiene que ver con temas drogas, narcotráfico y relacionándolo de alguna manera con el Partido Justicialista. La verdad que ese es un tema muy preocupante, ¿no? El tema del narcotráfico, del consumo, porque afecta directamente a nuestra juventud. Incluso a nuestra niñez, hay ya chicos de 8, 9, 10 años que padecen este flagelo y cuando se enferma o cuando empieza a consumir un niño o un adolescente, termina afectando a toda la familia. Hay muchas personas y muchas familias que las pasan mal. Jugar con eso es grave. En la política no todo vale, hay límites. Podemos tener una discusión de ideas, de proyectos, de algún tema en especial, pero hay cosas que no se pueden traspasar y esto no se puede traspasar. Acusar al peronismo, al partido de la justicia social en un hecho tan grave, la verdad que me sorprende de alguien que yo pensé que iba a venir al radicalismo a oxigenarlo, a darle una impronta distinta, a terminar con las viejas chicanas de esa dirigencia radical que nos tenía acostumbrados. Y esto ya pasó en la década del 90, ¿no? Oscar Castillo acusaba al padre de Pilar Ken, esposa de Ramón Eduardo Sadi, don William Ken, que era embajador en Holanda, que traía valijas diplomáticas llenas de droga. Salió en todos los diarios, causó el efecto que él buscaba, de decir ellos eran los buenos, nosotros los malos, pero después fue a la justicia y dijo, se retractó, dijo que no, que no era así, pidió perdón, quedó en la nada. En la elección pasada del 2019, Flavio Fama, que era candidato a intendente, también dijo que él conocía todos los puntos donde se vendía la droga acá en la ciudad capital. El fiscal Santos Reynoso lo llamó a declarar y la verdad que fue y dijo también que no sabía. Entonces, hay que ser serio en estos temas, no se puede acusar por acusar. Y si tiene pruebas que vaya a la justicia y diga Juan, Pedro, Diego, estos son los que manejan el narcotráfico y bueno, que la justicia terminará investigando, encarcelando, lo que fuera, ¿no? Pero la verdad que me sorprende de un hombre como Alfredo que yo pensé que venía a darle una impronta distinta, como le dije, pero termina defraudando más de los mismos para llevar agua a su propio molino en un proceso electoral que van a vivir los radicales donde tienen cuatro o cinco candidatos, dice una barra basada como esto que el peronismo está ligado que maneja el narcotráfico. Una locura total.